Por segundo día consecutivo el país sigue sin sala de lo constitucional y la historia se repite en estos procesos. ¿Se explica esta acción, el desinterés político partidario por elegir a los mejores magistrados? La respuesta a esta y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Esta noche nos acompaña en nuestros estudios acá en Canal 33, Salvador Samayoa, analista político, firmante de los Acuerdos de Paz. Salvador, qué gusto que esté con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, William. Bueno, perfecto. Salvador, varios temas en agenda para poder hacer una interesante reflexión con usted esta noche. La noche decíamos de ingreso, ¿no?, planteando un poco la situación que está ocurriendo alrededor de la elección de magistrados a sala de lo constitucional. Por segundo día consecutivo el país entra en este proceso. No hay sala de lo constitucional. Hay convocatoria de sesión ordinaria, pero esto será hasta el viernes a las 10 de la mañana. Mientras tanto, pues continúa el proceso interno. No conocemos a estas alturas para este martes cuáles son más las interioridades, porque esto se está desarrollando, por lo visto, con un poquito más de intimidad, no como la primera fase que ocurrió alrededor del proceso de elección. Salvador, estamos viendo, claro, la repetición de un proceso si lo comparamos hace nueve años, cuando todavía la situación fue un poco más delicada, ¿no?, porque finalmente este proceso también se llevó hasta casa presidencial. Y todo el mundo dice, bueno, se decidió la actual sala, la que terminó el pasado domingo, en casa presidencial. Para colocar en perspectiva esto, ¿cómo lo está viendo en el análisis? Bueno, yo hasta ahora lo veo normal. Es decir, yo sé que hay mucha gente ahí afuera con bastante ansiedad, digamos, diciendo que es terrible y que es gravísimo lo que ocurre y que no tenemos sala de lo constitucional. Yo de verdad creo que no pasa nada porque estemos unos días sin que se termine de concretar la negociación política y la elección. Por supuesto, si ya en vez de ser tres, cinco días, una semana, comenzar a hacer más y más, esto sí ya sería un problema, digamos, importante. Pero de momento, para mí, que se atrase en esta semana, yo sinceramente no le veo la gravedad. Para mí lo importante es que lo hagan bien. Digamos, estos señores van a estar nueve años en los cargos y ya todos sabemos, ahora sabemos mejor que antes en el país, la relevancia, la importancia de la sala de lo constitucional. Hay que hacer las cosas bien. Y es comprensible que tengan ansiedad de los políticos. Esta sala que salió justamente reivindicó el hecho de que los recursos de inconstitucionalidad protegen a las minorías políticas frente al poder político. Y entonces, cantidad de sentencias que justamente vinieron a objetar leyes que se habían adoptado, disposiciones administrativas, nombramientos. Entonces, los políticos que están en la asamblea saben que los magistrados de sala, en cualquier momento, van a someter a estudio y a materia de sentencia a lo que ellos actúen. Entonces, es normal que tengan ansiedades y que hagan, digamos, las cosas despacio. En otros casos, es claro que se trata de intereses, ¿no? De densidades, de gente, partidos o personas en los partidos que están buscando tener amiguetes ahí o tener quien los proteja, digamos, de eventuales juicios en los casos de prioridad. Eso también es normal dentro de la política. Ahora bien, la primera fase de este proceso contó con la participación, incluso hubo preguntas de la sociedad civil y eso se ha visto con buenos ojos en esa primera fase. Ya la segunda fase, Salvador, obviamente ha sido un poco más íntimo este proceso, ¿no? Y de hecho, no conocemos hasta hoy que se haya abierto más, a pesar de que hay reclamos ahí de que en esta segunda fase también debería estar los ojos puestos de la sociedad. ¿Eso no lo hace de que se dude un poco más de cómo se está desarrollando este procedimiento? Bueno, cómo no. Yo puedo comprender que la gente afuera que no tiene información en absoluto, incluso dentro de los partidos a veces no tienen todos los elementos de información, pues tengan, digamos, cierta desconfianza. Pero la verdad es que esta es una negociación política, no le puedes poner las cámaras a cada detalle y a cada propuesta y contrapropuesta y argumento de una negociación política, porque en mi opinión más se trabarían las carretas si se procediera de esa manera. Yo no creo que es correcto la oscuridad que sí debiera haber en algún momento al final de la jornada, etcétera, debiera haber voceros que informaran al pueblo de qué ha ocurrido, qué se ha hecho, qué reuniones bilaterales tuvieron, tienen o no aproximación de consenso en algunos miembros, tienen diferencias en otros, porque dar un cierto informe a la ciudadanía me parecería correcto, no como están haciendo ahora, que no informan nada. Pero el otro extremo de pretender, cuando por transparencia entienden que debieran estar las cámaras de televisión encima de cada instancia de esa negociación, yo no tengo esa manera de entender una negociación política. Ahora bien, Salvador, lo que trascendió en las últimas horas, bueno, se ha elaborado una especie de cuadro comparativo, creo que lo podemos mostrar en este momento, porque Iniciativa Social para la Democracia ha trabajado un cuadro comparativo de candidatos a magistrados, y justamente lo que se está mostrando ahí, que los primeros cinco potenciales candidatos, digamos, son los que tienen más coincidencia alrededor de los apoyos en los partidos políticos, pero no precisamente se está señalando de que sean los mejores candidatos. Lo leo rápidamente, porque ahí aparece Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, Carlos Rafael Pineda Melara, Olinda Morena Vázquez Pérez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marlon Harold Cornejo Ábalos. Es esa lista y reducida a los cuatro principales, esa es la que tenemos ahí, un poco cuesta leerlo, pero se lo estamos mostrando porque acá lo que se ha cuestionado un poco, Salvador, y quizás usted lo habrá escuchado, es el hecho de que no se está haciendo sobre la base de los méritos de este proceso de selección, sino sobre coincidencia de las listas. Cada quien tiró sus listas, no todos obviamente, pero los partidos mayoritarios lo tiraron, y dijeron, bueno, aquí hay coincidencia, entonces aquí es donde podemos trabajar. Sí, lo que pasa es que eso es lo que está ocasionando las molestias y la ansiedad, ese tipo de cuadros que ha publicado la ISD y algunas otras entidades. Yo realmente creo que se están equivocando, porque el hecho de que unos determinados nombres estén en una lista de un partido no significa necesariamente que el partido apoya a esas personas. Hay otras razones en una negociación política por la que pueden aparecer en un determinado momento ciertos nombres, incluso razones de táctica. Bueno, en algún momento se sugiere justamente que a veces los primeros nombres son para quemarlos, es decir, y luego entonces... Esa es una posibilidad, tú la has mencionado. Los partidos necesitan descartes, descartes que no le signifiquen costos. Y eso puede ser normal. Es normal, es táctica de negociación. Yo de verdad creo que el escándalo y la laraca que veo afuera, sinceramente me parece exagerada. Si eso es el ABC de la política, si yo estoy seguro, por ejemplo, que no te quiero en la corte, te pongo en mi lista, porque después voy a dar la apariencia de que sí te estaba apoyando. Y después voy a decir que como un signo de flexibilidad de mi parte voy a retirar tu nombre de la lista. En la primera lista, desde luego. Son cosas de táctica de negociación. Lo que quiero decir es que no hay que interpretar de manera mecánica y simplista las cosas. Que porque una persona esté en la lista de uno u otro partido, significa que el partido lo está apoyando. O que ya son esos los que van a salir. Yo creo que no es cierto. Simplemente no es cierto. Ahí hay alguna persona que yo te puedo asegurar que no van a salir. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, sobre el caso de Carlos Pineda, el jefe de la sección de probidad? Sí, ese es uno que no va a salir, seguro. ¿Sí? Pues sí, entonces, claro. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. A mí me parece bien que las instituciones afuera estén vigilantes, que pongan atención, que exijan, que presionen, que demanden decencia y transparencia. Todo eso está bien. Pero, digamos, yo no creo tampoco que hay que hacer a la araca en el sentido de abatirse, porque ya esos nombres son los que van a salir. Yo creo que no es esa la situación. En mi entender, porque esa negociación no se hace a la luz del sol, pero sí es porosa. O sea, tiene poros y vasos comunicantes y sí se filtran cosas y sí se saben cosas. Hasta donde yo tengo entendido, no es demasiado lejana la posibilidad de un entendimiento y creo que es bastante probable que salgan algunos o todos de los mejores nombres que hay en las listas. Perfecto. Quedamos en el punto. Hacemos una pequeña pausa, Salvador. Cuando regresemos, escuchamos algunas declaraciones cortas que ha dado Florentín Meléndez, exmagistrado de Sala de lo Constitucional, y analizamos un poco más también este tema que tiene que ver, porque ha habido declaraciones también del presidente del COENA, donde ha planteado que, bueno, que más vale esperar un poco y no comer tantas ansias en medio de este proceso. Vamos a una pausa. Regresamos. Banco ProMérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Salvador Samayoa, firmante de los Acuerdos de Paz y Analista, está con nosotros en nuestros estudios. Salvador, estábamos, bueno, siguiendo un poco siempre en el hilo de la conversación sobre este proceso de elección de magistrados a Sala de lo Constitucional. Voy a presentar rápidamente un byte que tenemos ahí de declaraciones que ha dado este día, justamente, y que creo que va un poco en la línea de lo que usted planteaba. Ha dado declaraciones Florentín Meléndez, exmagistrado de Sala de lo Constitucional, sobre este tema de si hay acefalía o no en Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Veamos. No está acefala la Corte, pero sí no está integrada la Corte, porque la Corte se integra con 15 magistrados y actualmente tiene 10 magistrados. Y la Corte, según mi parecer, no puede funcionar oficialmente porque no está integrada. Miren, no hay mecanismos jurídicos internos para enfrentar este problema de omisión del legislador. No existe la Sala Constitucional, por ejemplo, que es la que controlaría la actuación del órgano legislativo. En todo caso es el pueblo. Bueno, perfecto. Salvador, continuando con ese análisis, entonces, este tema de dramatismo, entonces, ¿es muy dramático lo que está ocurriendo alrededor de cómo se plantea la visión de este proceso? Bueno, yo creo que sí, pero yo también he dicho que yo comprendo las razones de la ansiedad y del drama. O sea, no es un drama que se lo inventan por allá afuera, por Alaracos, sino que de verdad la preocupación es legítima y es comprensible. Yo lo que pasa es que creo que a la larga no va a ser tan grave ni tan complicado llegar a un buen acuerdo relativamente pronto. Esa es mi valoración de las cosas. Yo veo que hay algunos de los candidatos que sinceramente veo que podrían ser perfectamente aceptables para ARENA, PCN, PDC y FMLN. Ganan, no sé, porque ganan a veces tienen unos criterios distintos de la lógica político-ideológica, digamos, y tienen otro tipo de consideraciones. Y les conozco menos. Pero ahí hay algunos magistrados, candidatos a magistrados, y son buenos, además tienen buen cartel, tienen una producción académica importante, respetable intelectualmente, su formación adentro y fuera del país. Algunos han estado, incluso ya tienen experiencia en la propia Corte Suprema, en la misma sala de lo constitucional, como asistentes o como suplentes. Yo creo que hay nombres para integrar una sala de lo constitucional y para elegir al magistrado que resta a la sala de los civiles y a los suplentes. No veo que sea una situación, digamos, difícil. Pero sí sería prudencial entonces esta decisión, si es que, por ejemplo, el viernes, como se ha convocado a sesión ordinaria para las 10 de la mañana, que el viernes tomaran alguna decisión. ¿Más tiempo, más allá de eso? Sí, yo espero que haya una decisión ya, incluso antes del viernes. Es que si se pasa el viernes, ahí sí ya la preocupación comenzaría a estar justificada, porque entonces ya podría significar que hay partidos que se han atrincherado más allá de la racionalidad, digamos, desde cualquier criterio razonable, porque uno no puede imponerle a los demás su voluntad, pero uno tiene que escuchar razones. Hay criterios objetivos para valorar ahí. Yo le voy a poner un ejemplo para no, digamos, complicarnos demasiado la vida. Yvette Cardona. Sí. Bueno, a mí si algún partido me dice que Yvette no está capacitada para ser, no solo que no está capacitada, sino que no es evidentemente la mejor capacitada de esa lista para ser magistrada de la sala de lo constitucional, yo le diría, bueno, pero entonces sí explíquenme de qué se trata este asunto, porque yo veo su formación, veo lo que ha escrito, lo que ha publicado, incluso veo toda su trayectoria y, por supuesto, su limpieza. Yo no veo por qué razón no habría de ser sin ninguna duda. Aldo, Cader, Camilota también, para no seguir mencionando nombres. Pero hay nombres que indudablemente, indudablemente son mejores que otros en esa lista. Ahora bien, usted ve posibilidades de que haya coincidencias entre ARENA y FMLN, porque los dos partidos mayoritarios tienen para ser la mayoría calificada, sin duda alguna, pero eventualmente se ha estado hablando un poco más, Salvador, sobre la aritmética, los partidos de derecha, por ser un poco simple eso, pero los partidos de derecha dicen, entonces, ahí se puede alinear el partido ARENA, PCN, PDC y gana, para poder hacer la mayoría calificada. Pero yo ahí veo nombres que estoy casi seguro que al FMLN no... que podría vivir con esto, tal vez no sea, digamos, los que más le encantaría apoyar, pero que perfectamente pueden vivir con ellos a nivel de confianza, con la certeza de que no son personas que tienen una agresividad ideológica contra el frente, ni nada parecido. Yo veo ahí, por ejemplo, a Martín Rogel, o veo a Marroquín, que perfectamente lo podrían hacer. Que puede ser potable para los dos grupos parlamentarios. Yo creo que sí, incluso, aunque tal vez creo que tiene algunos temas más que discutir, pero incluso Carlos Sergio Avilés, que por cierto ha estado de suplente en la sala, estoy seguro que sería... que el frente lo ve bien, y creo que no... que tal vez no se atrincherarían otros partidos en... en mi opinión personal habría otros antes que él, pero digamos, lo que quiero decir es que hay nombres para elegir, no es el caso si en la lista uno viera que... aquí sí que solo están los de corazón colorado, disciplinados, orgánicos del frente, y a estos no los va a aceptar nunca, Arena o al revés. Bueno, pero hace nueve años también había esa lógica, y al final resultó lo que resultó, ¿no? O sea, porque en aquel momento sí estaba claro, que decían, dos son míos y dos son de... Yo creo que eligieron buena sala porque se equivocaron, perfecto. El frente se equivocó, sin duda, y Arena fue más vivo, más inteligente, porque... y admirable también, porque por ejemplo Freddy Cristiani, al aceptar a Florentín, sabiendo que era un abogado con posiciones durísimas en derechos humanos en relación con los temas del conflicto, y que por tanto le podía terminar afectando a él en lo personal, no solo políticamente. Además venía de tutela legal de Marzo Vipado, ¿no? Sí, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para el presidente Cristiani, que estaba negociando por Arena, a aceptar a Florentín, para mí fue un acto patriótico, es un ejemplo de cómo se pueden aceptar personas que no son para nada de la propia identidad ideológica, y que sin embargo, por su decencia y por su formación, le pueden prestar un servicio al país. O sea, habría que esperar en esta oportunidad, no sé, ¿es golpe de suerte o qué? Es que no es golpe de suerte. Hoy no se va a resolver esto en casa presidencial, sin duda alguna. No, no, por supuesto que no, pero no es golpe de suerte. Yo a lo que apelo es a que va a terminar privando la racionalidad. Es que, mira, yo no estoy de acuerdo con algo que se ha hecho muy común en nuestro país, de decir, bueno, aquí estamos afuera los de la sociedad civil que somos los buenos, somos los inteligentes, somos los decentes, somos los buenos, y ahí están los partidos, que son un atajo de zángano, son impresentables, son... Yo no veo así la política y no veo así el país. Para mí los partidos políticos son legítimos, son la gente que el pueblo eligió. Bueno, creemos o no creemos en la democracia representativa. Yo creo en los partidos políticos y creo que los partidos políticos son los que van a tomar la decisión y creo que la van a tomar en términos razonablemente buenos. ¿Y eso no lo lleva a ser excesivamente optimista? No, simplemente sé que va a ocurrir así. Ya. Salvador, rápido para terminar este segmento, porque conocimos ayer unos tuits que escribió Carlos Calleja, el candidato presidencial del partido Arena, él utilizó palabras, la elección con base a méritos, idoneidad, honestidad, transparencia, trayectoria, pero habló también de que la Asamblea Legislativa tenía la oportunidad de demostrar que está cambiando y la capacidad de llegar a acuerdos de nación, y hablaba de la independencia incluso de sectores de poder. Sí, a mí me pareció bien positivo ese mensaje de Carlos Calleja. Yo creo que en primer lugar estaba hablando a su propio partido, porque por ahí había algunas ñañaras de que gente adentro del partido Arena... Posibles fisuras. ...que estuviera coqueteando con aceptar a algunos de estos que me hablabas que no parece que eran muy aceptables para otros. Yo creo que le habló Carlos en primer lugar a su partido, pero le habló al país y le habló a la Asamblea, y yo creo que eso ya comienza a comportarse como alguien que quiere asumir una visión y una responsabilidad del líder político a nivel nacional. A mí me parece bien que esté pendiente, compenetrado de los problemas, aunque no son los problemas que corresponden al órgano ejecutivo, pero son los problemas del país. Y me parece muy bien que el candidato opine. Yo habría deseado, todavía deseo, que Hugo Martínez opine también en casos como este. Ahora, Carlos Calleja sí rompió un poco el molde, que no estábamos acostumbrados a ese tipo de opiniones en otras circunstancias. Sí, puede ser, pero justamente para eso evolucionamos y mejoramos en la política. Ahora bien, entonces, para cerrar este segmento, las negociaciones entonces al interior de la Asamblea Legislativa tampoco tienen que verse en términos peyorativos o mucho menos verse como algo dañino. O sea, en el término de hay una aritmética establecida también, lo que obliga a los partidos a negociar. ARENA tiene 37 diputados, eso es muy cierto, y no tiene ni siquiera 43 votos menos la calificada. Es que no hay que rasgarse las vestiduras, que los partidos están negociando. Claro que están negociando, si para eso les pagamos, si en eso consiste la política, para eso es la política, y para eso es la democracia, y para eso es el Parlamento. Para transar no solo visiones, para transar intereses contrapuestos. Para eso sirve la política. Transar en el buen sentido de la palabra, porque a veces lo vemos peyorativo en este país. No, no, pero para eso es. Es en vez de matarnos, es en vez de que también se ha hecho aquí, y tenemos miedo a que no se vuelva a hacer ahora, pero es en vez de resolver con dinero y con corrupción las decisiones, en vez de eso, debatimos y hacemos negociaciones políticas. De acuerdo, nos quedamos en ese punto, hacemos una pausa comercial, cuando regresemos hablemos un poco sobre El Salvador, ante la coyuntura de crisis que vive Nicaragua. Vamos a una pausa, regresamos. Son 148 años cumpliendo con la transparencia y con la innovación de siempre. Felicidades a la Lotería de Beneficencia por sus 148 años de aniversario. Continuamos en 8 en punto. Antes de entrar y darle la palabra a Salvador al análisis sobre lo que está ocurriendo de esta crisis en Nicaragua, hay unas declaraciones que ha dado este mismo día el expresidente uruguayo, Pepe Mojica, quien obviamente tiene una curula en el Senado, y ha dado declaraciones muy interesantes, me parece que son bastante fuertes también, que tienen que ver con la situación nicaragüense. Escuchemos y veamos. Siento mal porque conozco gente tan vieja como yo, porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua, peleando por un sueño, y siento que me han pedido que interceda con el Papa para que haga algo. Y dije no. Y me han dicho de un lado y me han dicho del otro. Y siento que algo que fue un sueño se debía caer en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios, perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy. Hay momentos que hay que decir me voy. Eso es lo que dice Pepe Mojica refiriéndose, y obviamente se refiere a Daniel Ortega en Nicaragua. Salvador. Bueno, es importante porque el Pepe, como se le conoce el Pepe Mojica, yo supongo y espero que a él no le vayan a querer decir también, aquí en el FMLN o en el FSLN, que es de derecha y que es parte de una conspiración de la derecha en contra del pueblo de Nicaragua. Lo que pasa, William, es que esto de verdad ya no querer ver el empecinamiento en el poder ciega por completo a la gente. Ahí en Nicaragua, así como esas palabras del Pepe, cuanto intelectual de izquierda, cantautor, compositor, poeta, sacerdote, periodista, cualquiera que estuvo con la revolución a tope, que son gente de izquierda sin duda, son revolucionarios, y están denunciando que esto se convirtió en una satrapía, en una dictadura, que es intolerable que estén matando a los chavalos en la calle. Son escuadrones de la muerte, por el amor de Dios, exactamente igual que los que nos mataban a nosotros aquí. Entonces, este es un régimen que se corrompió, el de Ortega se entronizó en el poder, ya no tiene nadie con él, está en la soledad. Yo veo, ve Sergio Ramírez, gente de tanto prestigio, Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy, Mónica Baltodano, Carlos Fernando Chamorro, Ernesto Cardenal, Yocón Dabeli, los excomandantes, Luis Carrión, Jaime Willock, todos han mandado cartas a la dirección del frente, expresando su posición. Entonces, tenemos a toda la gente que conocemos desde toda la vida, de la prensa de Nicaragua, las comisiones de derechos humanos, ahora va a resultar que todas las comisiones de derechos humanos están vendidas al imperialismo para derrocar al glorioso gobierno revolucionario de Daniel Ortega. Mentira, como dijo Mujica, ya no tiene nada, pero nada de revolucionario. Es un dictador que se mantiene por la fuerza y por la masacre de sus propios ciudadanos, de sus propios jóvenes y niños, en las calles de Nicaragua. Ahora bien, este día no ha ocurrido un hecho fundamental, pero también antes, como antecedente, digamos a esto, lo que hemos tenido es que hay un comunicado que 11 países latinoamericanos firmaron, la mayoría de Centroamérica, obviamente, excepto Nicaragua, pero en esa lista tampoco figura, en esa condena hacia los grupos paramilitares, hacia la necesidad de establecer un diálogo en ese país, tampoco figura El Salvador. Y entonces ahora, no solo no figura El Salvador en esa lista de 11 países, que sí están pronunciándose sobre la crisis de Nicaragua-Salvador, sino que el presidente Salvador Sánchez-Seren ha participado este mismo día en el foro de Sao Paulo en Cuba, en La Habana, y allá ha reiterado y ha expresado un respaldo directo al presidente Daniel Ortega y ha dicho que se trata de una remetida de la derecha, pero entonces ha llamado incluso a la unidad. Entonces, ¿cómo queda el país, cómo queda El Salvador en ese contexto? Quedamos mal, ¿qué quieres que te diga? Quedamos mal. ¿Y cómo se va a hacer un juicio de que los críticos del régimen de Ortega son la derecha? Te acabo de mencionar una lista de intelectuales que obviamente no son de derecha, que son de izquierda y son revolucionarios y son nicaragüenses, y que están ahí todos los días viendo eso. Vivimos en el siglo XXI, todo está en los teléfonos celulares, cada hecho de represión que ha ocurrido. No nos están dando atol con el dedo, estamos viendo todos los días lo que ocurre. ¿Y cómo se puede decir que esta crítica que tiene y esta exigencia de toda la comunidad internacional es de la derecha? Ahora resulta que también el país de España es de derecha y toda la prensa independiente de América Latina y de los Estados Unidos, todo es de derecha, porque todo el mundo está criticando a Ortega y todo el mundo le está pidiendo que adelante las elecciones, que le busque una solución política a esta crisis porque su gobierno ya no tiene legitimidad. Eso es obvio. Ahora, en el país estamos en un contexto prácticamente electoral, viene elección presidencial el próximo año. Digo, se hace a veces imposible que el presidente de la República no mida el contexto de esas declaraciones también de lo que está pasando en el país, sobre todo porque estamos a las puertas de una elección presidencial. Yo creo que le hace daño al FMLN, ya lo he dicho muchas veces. Para mí el que el FMLN siga dándole ese tipo de apoyos a Nicaragua y al régimen de Maduro en Venezuela, simplemente lo aleja del sentir de la inmensa mayor parte de la ciudadanía de El Salvador, de las clases medias, lo distancia por completo. Cuando les vemos haciendo eso, vemos personas que como que perdieron la conexión con la realidad. Si van y le preguntan a las clases medias del país, a los estudiantes, a los jóvenes, quisieran un régimen como el de Nicaragua o el de Venezuela, les van a responder que no. Yo no entiendo por qué los líderes del FMLN no logran computar el inmenso costo electoral que tiene mantener esas posiciones. Entonces, para mí el problema del presidente, una vez que está situado frente a un foro, como el foro de Sao Paulo, en La Habana, pues es normal que tire ese discurso. Yo lo que creo que debió haber hecho es no ir al foro de La Habana. Si estás ahí, no vas a decir otra cosa, porque ese discurso es el que repiten los 40 o los 50 que suben al foro y hablan. Todos dicen exactamente lo mismo y no se puede decir una cosa distinta. Ahí en el foro de Sao Paulo, porque para eso es. Pero bueno, llega en todo caso el presidente hablando a nombre del país. Sí, pero no debió llegar, a mi juicio no debió ir el presidente y no debió ir, no debió ir nunca, pero no debió ir en un momento en que el FMLN tiene tan difícil cada punto que debe recuperar del hoyo en el que cayó en marzo pasado en las elecciones, le va a costar mucho recuperarlo, está muy cuesta arriba y esta imagen no ayuda, pero ni un poquito, a la recuperación electoral del FMLN. Ahora, ¿cuál podría ser el fin de la crisis en Nicaragua, Salvador? Bueno, ahí solo hay una solución política propiamente que tal como está planteando no solo los que se llaman autoconvocados, sino todas las fuerzas en Nicaragua y la comunidad internacional y está también bastante claro en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los del Consejo Permanente, de la OEA también, es que la solución política más viable sería pactar la realización de elecciones adelantadas. O sea, sería política porque sería pactada, sería negociada, habría que reformar algunas cosas antes porque el Tribunal Electoral no es creíble y la observación internacional habría que garantizarla, pero esa sería la salida que evitaría que haya más violencia, más confrontación, más sangre en las calles de Nicaragua. Pero eso es una parte de la salida porque ahora sí estamos hablando de más de 200 muertos. No, 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 hay 351 muertos que han contabilizado las organizaciones de derechos humanos, de esos 25 son menores de 17 años. digamos, yo no veo que estén en una conspiración, están simplemente defendiendo su país, defendiendo a su pueblo. La otra posibilidad, si Ortega se empecina en contra de todo el pueblo de Nicaragua y en contra de toda la comunidad internacional, se empecina en seguir, pues, más violencia habrá, ni modo. Bueno, lamentable. Hacemos la última pausa comercial, regresamos. Salvador, mientras en América Latina algunos, varios gobiernos de corte de izquierda se han replegado, han pasado a la oposición y algunos presidentes incluso enfrentan procesos judiciales, ya no digamos el caso nuestro con Mauricio Funes, ocurrió este resultado electoral en México con Andrés Manuel López Obrador. Un resultado muy contundente, más o menos casi 30 puntos por arriba del principal contendiente. Yo creo que es importante, entonces, dedicar estos minutos a hacer una reflexión. ¿Cómo se puede perfilar ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, dicho sea de paso, va a tomar posesión el 1 de diciembre el próximo? Bueno, antes de cómo se perfila, yo creo que hay que decir que el triunfo de López Obrador en México justamente comprueba que las opciones de izquierda política tienen vigencia. Hay sectores inmensos y en muchos casos mayoritarios de los pueblos de América Latina que quieren un cambio en esa dirección. Lo que ha entrado en repliegue que llamamos gobiernos de izquierda son gobiernos corruptos, corporativistas que traicionaron los ideales de la izquierda. Pero López Obrador se planteó como un reformador social, como un hombre que va a luchar contra la corrupción. Tampoco hay que creer que él es un tipo de corte tradicional, digamos, de izquierda. López Obrador viene del PRI, entendámonos, su escuela es del PRI y la mayor parte de las personas que lo van a acompañar en su gabinete de gobierno, muchos de ellos también vienen del PRI. O sea, la formación política y ideológica del PRI. Sí, pero yo creo que va a ser un gabinete de lujo serio. Por ejemplo, va a poner en la Secretaría de Gobernación a una señora por primera vez en la historia de México, una mujer, una señora que es venerable, le han dado como siete doctorados honoris causa en diversas universidades de México, tiene 20 años siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una señora de lo más respetable, ministra de Gobernación. Bueno, de hecho, más del 50%, si no recuerdo el dato, son mujeres. Sí, muchas mujeres, la ministra de Economía tiene un doctorado en Historia en Harvard, la ministra de Energía es una ingeniera petroquímica que además ha trabajado en Pemex por cantidad de años, gente muy competente y además la señora es jefa de bancada de la fracción de Morena en el Congreso de los Diputados. O sea, que hay gente que tiene formación académica y gente que es política. Marcelo Ebrard, por ejemplo, que va a ser el canciller, Marcelo Ebrard ya estuvo en el gobierno del Distrito Federal con el propio López Obrador, ahora es la Ciudad de México antes de ser el Distrito Federal. Entonces, todos estos tienen el ministro de Educación, Moctezuma Barragán, es igual, han sido secretarios de gobernación o de desarrollo con el gobierno del PRI, con Cedillo en particular. ¿Algunos son conocidos suyos o no? Sí, no, de estos personalmente no, pero quiero decir que yo creo que va a ser un gabinete serio, responsable, no va a ser un gobierno de locuras populistas, demagógicas. O sea, no vamos a ver a la figura de un Hugo Chávez por ejemplo gobernando México y entrando en un conflicto permanente con Estados Unidos que están pegaditos. para nada, para nada. Tienen 3200 kilómetros de frontera común, México es una de las 20 economías más grandes de América, del mundo y la segunda de América Latina. Tiene que tener un modo vivendi con el gobierno de los Estados Unidos y así se hará, siempre va a tener un punto de tensión y un punto de entendimiento. Podría tener Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de reivindicar un poco la visión de izquierda con todo lo que ha ocurrido en el Cono Sur, por ejemplo. Pues esperemos que sí, porque si hiciera un gobierno exitoso con prestigio que de verdad cumpla con su principal promesa que es erradicar la corrupción y por lo tanto fuera viable y fuera dentro de los causas democráticos que es como yo creo que va a ocurrir, yo creo que sería una re-legitimación de la opción de izquierda en América Latina versus estos gobiernos del socialismo del siglo XXI que solo llevaron a la miseria a los países donde gobernaron. Yo tengo esperanza en que México sea, digamos, de una luz para América Latina en el futuro. ¿En qué lo ve enfatizando usted en el trabajo para cerrar la entrevista? A López Obrador. Yo veo siendo un gobierno de corte social, ¿es posible que reviva algunas cosas corporativistas? A López Obrador le dicen que es un populista porque tiene algunos elementos que encajan con el perfil. Por ejemplo, es muy megalómano, típico de los populistas. Sí, se pelea permanentemente con la prensa. No, pero megalómano en el sentido de que mesiánico porque dice que va a ser la transformación más grande solo comparable a la revolución mexicana o a la independencia de México. Y tampoco lo ve usted hasta ahí. Palabras mayores. Yo creo que no va a llegar ni cerca de hacer algo de ese nivel. Igual se pelea con la prensa, con los críticos, con la oposición, todo ese típico perfil, digamos, más. Pero yo creo que va a ser autoritario más bien en el modelo PRI, no en el modelo chavista, no en el modelo socialismo tropical latinoamericano. Va a ser un poco autoritario entre otras razones porque tiene mayoría absoluta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y tiene la mayor parte de gobernadores y tiene, ganaron 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Tienen una correlación de fuerzas políticas grande y la van a utilizar. Y eso siempre lo lleva a tener una cierta tendencia al autoritarismo. Pero creo que va a ser un modelo democrático. Bueno, perfecto. Cerramos de esta forma entonces la entrevista. Gracias, Salvador, por estar con nosotros. Muy amable. Bien, terminamos de esta forma. Ocho en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Ocho de la noche en punto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.